...cultura popular, de culto diría yo, como cuando un amigo se va, otros temas como callejero, castillos en el aire, la verdad que un tipo muy importante, con Facundo Cabral habían hecho recordados espectáculos como Lo Cortés no quita lo Cabral, realmente un tipo memorable que habíamos contado aquí en el programa hace algunos días que estaba internado en Madrid, tuvo una hemorragia cuando lo trasladaron a una, digamos, lo sacaron de terapia intensiva o intermedia donde estaba, ahí tuvo una hemorragia, la reacción fue mala, si me equivoco en alguna cuestión de las que trasciende, me decís Ceci, pero esta es la información que trasciende. Recién ahora desde Madrid los medios argentinos nos estamos empezando a hacer eco de esto que trascendió hace minutos, confirmado por la familia, una pérdida importante porque Alberto Cortés tenía todavía giras programadas para venir a la Argentina y a Sudamérica y la verdad que un tipo muy valioso, creo que frases como cuando un amigo se va queda un espacio vacío son parte del colectivo imaginario, del imaginario colectivo de los argentinos, así que, bueno, a él nuestro homenaje y nuestro recuerdo, lamentable la noticia de última.